A ver, hay tres mil millones de pesos de ingresos de la rifa, dos mil millones de pesos que vienen del instituto para devolver al pueblo lo robado, cinco mil millones de pesos que hay una bolsa allá. Ahora, ¿a dónde se van los recursos? Primero, dos mil se van para premios, dos mil cuatrocientos se van para salud, que es el equivalente, dos mil quinientos aproximadamente. Y luego tenemos costos de la rifa, que son aproximadamente 130, algunos pagos adicionales que se tienen que hacer por ISR para que sean netos los 20 millones de pesos y otros gastos que estamos asumiendo, que podrían llegar a un total casi de cuatro mil ochocientos. Quedan todavía doscientos millones de pesos adicionales. Estamos esperando que la Secretaría de Hacienda nos diga cuánto va a ser el costo del IEPS, se está revisando la base exacta. Ahora, ¿dónde quedaban obras? Van obras, vamos a hacer una transacción intragobierno, porque esto es una deuda entre partes, donde se va a llevar a cabo un aprovechamiento al banco, con eso se va a pagar el adeudo, solamente el adeudo, los intereses ya no se tendrán que pagar, o se buscará otra bolsa dentro de la tesorería o del fondo también de vivienda que tenemos, que podríamos hacer una disminución de capital y con eso vamos a dar por terminado el arrendamiento. Repito, el arrendamiento es entre gobierno, por lo tanto el dinero se está moviendo de una bolsa a otra y no tiene un impacto en las finanzas públicas del gobierno federal. Cuando se venda, el avión ya va a estar libre de arrendamiento. Cuando se venda y al precio que se venda, esos recursos son recursos adicionales. Si no se vende el avión, ya hay posibilidad de que se vuelva a vender. El avión se va o a vender o rentar. Vamos poco a poco, si no, ¿qué vamos a estar diciendo la semana próxima? O sea, ya no vamos a tener en el tema. O sea, ya les vamos a ir dando toda la información, además es un proceso, estamos en el terreno del inédito. A ver, ¿había algún antecedente así? ¿En México? ¿En el mundo? ¿No? Entonces, se hace camino al andar. Entonces, estamos en un proceso, todos estamos ayudando. ¿Sí va a haber la línea de los boletos? Ah, se va a buscar la forma para que también sea electrónico, pero ahí vamos a ir poco a poco. Tenemos tiempo.